jajajaja bueno, a ver pa, a ver otra vez el cometrapo ese bueno, aca terminamos la pesca Esteban, como nos ha ido hoy esteban? espectacular muy buen no, tampoco mientas esteban flojo no cierto? si, flojo, flojo la verdad que hasta me lo vi hasta de acá y todo pero esta muy oscura el agua me parece si, vos que opinas? no se dieron las condiciones me parece no no, igual lindo point buena piedra, lombrizada la vía muy buen lugar esta para volver con un agua mas clara esta para volver se veía algo de pescado arriba del agua muy buenos congrios unos congrios infernales, acuareanos a vos que te gusta el congrio que mentes el verso que te los comés unos congrios acuareanos de puta madre así, como el de Miguel así jajajaja aca tenemos a la cebacala Walter Toppo 89 bueno, Walter Toppo como fue la pesca? no, por mi muy bien la verdad cuanto es muy bien para vos? no se, yo no las cuento muy bien 30 o 40 pescados yo he clavado así 3, 4, ustedes uno 3, 4, ustedes uno queres que contemos? contalo flaco como quieras gracias por lo de flaco muy bueno, muy lindo lugar linda, peleadora las pescadillas muy peleadora pero bueno los congrios muy molestos mucha cantidad rayas si un par de rayas un par de rayas no tuve el gusto como ustedes pero bueno ay disculpame y ahora vamos a degustar las palmeritas de meli palmeritas? mirá a ver las palmeritas mirá palmera más palmera viene es una delicia esto mostrale las palmeritas de meli este es el sacrificio que hay que hacer palmeritas de meli acá están bueno muy bueno muy bueno bueno esto ha sido dos por hoy porque floja la pesca Walter Topo no es cierto? floja floja de acá de Santa Clara no es cierto? para MD Cutin las palmeritas Esteban Walter Topo y Sartore Calla jajaja